Madre, vengo ante ti Mis hermanos están sufriendo Te presento al que nunca rezó Porque nadie le ha hablado de ti Madre, vengo ante ti Y te ofrezco sus penas y el dolor El llanto de aquel niño sin hogar Y el anciano que hoy vive en soledad María, madre del amor Das tu corazón al pie de la cruz María, madre del dolor Llévalo siempre junto a ti Madre, te quiero rezar Con la fe del enfermo en su dolor Con aquel que le cuesta rezar Pero vive la fiesta interior Madre, quiero recordar Al hambriento que sueña libertad Aquel que es marginado sin razón O muere tal vez por sembrar la paz María, madre del amor Das tu corazón al pie de la cruz María, madre del amor María, madre del dolor María, madre del dolor Llévanos siempre junto a ti Madre, pobre ante Dios Haznos libres del odio Haznos libres del odio y del poder Que el rencor no nos lleve a luchar Y a robar a los pobres su paz Madre, pobre ante Dios Que vivamos la pobreza como tú Que Cristo, nuestro hermano, sea luz Testigos con él de su resurrección María, madre del amor Das tu corazón al pie de la cruz María, madre del dolor María, madre del dolor Llévanos siempre junto a ti María, madre del amor Llévanos siempre junto a ti Oh madre del amor Oh madre del perpetuo socorro En cuyos brazos el mismo niño Jesús Parece buscar seguro refugio Ya que ese mismo Dios hecho hijo tuyo Como tierna madre lo estrechas contra tu pecho Y sujeta sus manos con tu diestra No permitas, señora Que ese mismo Jesús ofendido por nuestras culpas Descargue sobre el mundo el brazo de su irritada justicia Sé tu nuestra poderosa medianera y abogada Y detenga tu maternal socorro Los castigos que hemos merecido En especial, madre mía Concedeme la gracia que te pido Amén Amén Jesús, ave maría purísima Sin pecado concebida Jesús, ave maría purísima Sin pecado concebida Jesús, ave maría purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén En el primer misterio contemplamos La oración de Jesús en el huerto Jesús se postró en tierra y oraba Decía Padre, tú lo puedes todo Aparta de mí este cáliz Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Señor Jesús Mira nuestra debilidad Y haz que al contemplarte Abrazando nuestro sufrimiento Encontremos en ti Fuerza y consuelo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a nuestra Madre Celestial. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Señor Jesús, Tú que aceptaste sobre Ti el castigo que nos trae la paz, Ayúdanos a luchar contra el pecado y a vivir según Tus mandatos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de Tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día, a nuestra Madre Celestial. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. En el tercer misterio, contemplamos la coronación de espinas. Entonces, los soldados vistieron a Jesús de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Dios de bondad, mira nuestra fragilidad y llénanos con la fuerza de la pasión de Tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de Tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a nuestra Madre Celestial. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos a Jesucristo con la cruz a cuesta camino al Calvario Tomaron a Jesús y Él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera Que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron Padre nuestro que entregaste a tu Hijo a la muerte para salvarnos Ayúdanos a vivir las enseñanzas de la pasión para participar un día con Cristo en su gloria Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia, de piedad y misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Madre nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A nuestra Madre Celestial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros En el quinto misterio Contemplamos la crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Jesús cuando tomó el vinagre Dijo Está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el Espíritu Señor Jesús Que desde la cruz nos diste a tu Madre Como Madre nuestra Concédenos que experimentemos cada día La presencia y la intercesión de María Para que podamos seguir tus huellas Con fidelidad de corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia de piedad y misericordia en la vida y en la muerte ampara nos madre nuestra o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén el rosario de maría nos libre de todo mal alabemos noche y día a nuestra madre celestial por las intenciones del santo padre papa francisco las intenciones de la iglesia católica universal por los sacerdotes del mundo entero seminaristas religiosos y religiosas por las familias y por todos los enfermos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias os damos soberana princesa por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos dígnate señora a tenernos ahora y siempre bajo tu protección y amparo y para más agradarte te saludaremos con la salve dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo seas pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que sea la del padre la del hijo y la del espíritu santo amén bendito seas pues el señor que en su infinita misericordia nos ha dado su bienaventurada madre como refugio y auxilio oportuno en toda tribulación y bendita la que es el perpetuo soporro de los desterrados hijos de eva en este valle de lágrimas o madre del perpetuo socorro que consuelo que dulzura siente el alma al solo pronunciar vuestro nombre es para la lengua que lo profiere una miel exquisita para el oído que lo escucha una armoniosa melodía y para el corazón que lo saborea la más pura y santa alegría gozos a nuestra madre del perpetuo socorro socorro sois perpetuo venid pues os imploro venid a mi socorro oh madre del bondad escorgan de la sacerdau oigo Fantasy 213 �� licencioso sereno esc vendido acious de la falta maravilla partida su Manchado por la culpa, la frente dolo y lloro, a vuestros pies imploro, clemencia y caridad. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. Al alma descuidada, librad de la tibieza y dadle con presteza fervor en la piedad. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. En este triste valle del padecer cansado, os pido del dichado consuelo celestial. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. Si ruge la tormenta, si mi virtud declina, estrella matutina, mis fuerzas alentan. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. A vuestro fiel devoto, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. A mi voluble pecho, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. A mi socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. En la prisión del fuego, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. Madre de bondad. Me sea permitido, oh Madre de bondad. Me sea permitido, oh Madre tan querida, por tierna despedida, cantaros sin cesar. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid huesos imploro, oh Madre de bondad. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid a mi socorro, oh Madre de bondad. Socorro, sois perpetuo, venid huesos imploro, venid huesos imploro, oh Madre de bondad. Socorro, oh Madre de bondad. No os desteñéis pues de socorrer a un pobre pecador que en vos confía. Vuestro corazón rebosa de caridad para con todos y nunca se ha oído decir que algún desgraciado se haya alejado de vuestros pies sin haber enjugado sus lágrimas. No os olvidéis de mis miserias. Interceded por mí ante Dios de bondad que nada os rehúsa y mostrad una vez más que sois digna del dulce nombre del perpetuo socorro. Amén. Amén.